Música Ey que pasa madre fucas Que pasa cuanto tiempo eh Me echabais de menos los n En el fondo me echabais de menos Así que nada, me ha dado el venazo Me he metido en el black ops 2 y digo bueno pues Voy a hacer un gameplay, un live Un live A base de with sniper A lo que salga Si quedo 0-4 pues mira, ahí se ve lo manco que soy Nada, un día de estos grabaré Uno de Call of Duty Ghost En un BID también Ya veré Depende, depende Joder, como mola buscar con uno solo Te metes en partidas empezadas Bueno, da igual, va 0-0 A una raya, chaval, por la puta cara Va, no pasa nada No pasa nada Hemos perdido la ronda Pero esto no ha acabado Una raya, tío A una puta raya, tío Esto va a ser doloroso Bueno, venga, va A tope de power Super tag 45 Full team Esto va de un lagazo que flipas Hola, hola, hola No, tío No hay nadie Pero como puede ir tan lagado Quiere echar el puto host ya al juego de mierda Cago en Dios Alguien por ahí En la cabeza Ah, no, el torco Joder Dario, quítale Cachis Hasta abajo Han venido por aquí ¿O qué? Por detrás Venga, hombre Pasa, tío Con el puto lag de mierda, tío Me cago en Dios Nada, tío Con el lag no se puede ni disparar, tío Qué asco Que no doy Es que es normal Es que es normal, tío Yo no puedo hacer más Si el host se fuera El host Fuera tan amable de irse de la partida Sería la clave Porque es que yo no tengo conectado nada a internet Qué bueno, qué bueno El de la N El de la N se la estaba haciendo El de la N se la estaba haciendo No salga, no salga, no salga No vayas, no vayas, no vayas No vayas El lag, el lag te ha salvado, chaval Nada, tío Que es que es puto imposible Host no se va Está ahí con el Está ahí con el YouTube y el porno, tío Y el dinosaur A ver Protejan el objetivo Y a los que tengáis dudas De comprar los camuflajes De los últimos que han sacado Compraros el 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 de los zombies, no, básicamente El El 115 No me acuerdo como era exactamente Mira el lag, chaval Como tira Madre mía Vaya hostia le he metido a ese ¡Headshot, motherfucker! Joder Mi auténtica Mi auténtico poder de frag, chaval Me toca dar leñazo Queda, queda un poquito Quedan Los restos de ensudía Lo que fui Bueno, ¿qué? ¿Qué van a hacer? Nada, tío Es que con el lag Cuando pego el tiro El tío ya no está ahí Es que es así Por más que lo intente ¡Ah! ¡Ah! Apuntada, win Un pulmón shot ¡Pulmón shot! Vamos a hacer aquí La típica del Balconcillo A ver si Viéramos el panorama ¿Qué tal? Atentos al tiempo Me pongo en un mal sitio Pero No puedo saltar Termine la misión Solo queda usted Derecha o izquierda Izquierda, izquierda, izquierda ¡Oh, my fucking goodness, man! ¡Prepárense para la salida! ¡Oh, my God! ¡Oh, my fucking goodness, man! ¡Oh, oh, oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, two left! ¡Two left! ¡Oh! En tus tobillos Pa' que no plundes Pa' que vayas gateando Hasta la bomba ¡Fucking bitches! Y yo, ¿quién es el host? ¿El latín es el over o...? Es el latín O el oler ese ¿No? ¡Farísimo el host, tío! ¡Fatal! ¡Fargas soltadas! ¡Que no le doy, tío! Con el lag este de mierda Ahora sí Lo siento para apuntar, chavales Pero... Es que este lag es asqueroso, tío ¡Uuuh! ¿Con conciencia? ¿What the fuck? ¡Qué pro eres, tío! En serio ¿Qué? Hemos perdido la ronda Pero esto no ha acabado ¿Listo? ¿Cómo puedes ser tan ruin, tío? Es que... Back out, tío Es que se lo voy a decir Digo Back out, back out Buscar y destruir Despejen el objetivo Cargas adquiridas Es que va de puto culo, tío Jossi Italiano Mal, 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 tío ¡Ah, ah, oh! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Escode lag! ¡Hemos perdido la bomba! ¡Uf! ¡Uf! ¡No le doy! ¡Pero qué cojones! ¡Pero si le he enchufado la... ¡Madre mía! ¡Ay! ¿Y el tiro? ¡Ah, que ni sale! ¡Ah, vale, vale, vale! Vosotros lo veréis en el live O sea... Así como está, aunque pierda, lo veréis Que le he metido un tiro Que... Que daba pánico Pero bueno Es lo típico Seguramente como cuando haces un RPG Y no sale Es que es normal Me pongo a mandar mensajes También soy tonto, tío Soy tonto, 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 colega A veces soy tontísimo, tío ¿Quién me manda a minu en live A ponerme a mandar mensajitos? Tío, es que también llevo un retraso en lo alto Bueno, da igual Por lo menos Un 5-4 Perdemos un 4-2 Es que no se puede hacer nada, tío El host de los cojones Es asqueroso Es que es malo Qué asco, tío Qué host de mierda Madre mía, tío Que no sé si me da tiempo a echar otra, tío Me echaron dos en uno, ¿vale, chavales? Aunque quede una bien y una mal O las dos mal, me da igual Hago dos en uno y ya está A ver si encuentro un host mejor, tío Es que Qué asco de línea, tío Vete, Loller, tío Loller, vete, por favor Te lo pido, por favor, tío Pero es que se van todos menos el Loller, tío Espectacular, tío RANDOB RANDOB Bueno, jefe 5, eh RANDOB, pick RANDOB, you RANDOB No, aleatorio No, tío Son trichutas Trick shot, nigger El host test Vale, no es el latín, ya Menos mal Menos mal Destruyen los objetivos Que es que el latín ese tiene una conexión de putosidad, tío Le ponen de host, tendrá 200 de ping, ¿sabes? Tengo miedito nomás Son trick shooters Me han ido a secundaria hasta que quede uno ¿Ves? Ahí, con las duales Me van a enchufar, tío Voy a quedar cero, cero mucho Uno menos El otro me querrá hacer la envolvente Si vendrá por aquí No Raro, tío Te he visto Ah, vale, vale Es que son fanboys de fase Como podéis ver, ¿sabes? Son los típicos jefe Jefe 5, ¿no? Que hay últimamente Por lo visto, fase está haciendo Un recruitment otra vez Para otra squad o algo así Y está todo plagado de fanboys, chavales Pero plagado de fanboys Asqueroso Por eso digo que tengo miedito ¿Dónde están? ¡No le doy! ¿Qué dices? Ese tampoco Venga ya, hombre Ya empezamos con el... No, no, no El lag, no No empecemos con la mierda De los programitas de los cojones Míralo, 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 míralo Ya verás Verás, verás Todo con tal de ganar Qué asco, tío Es que voy a terminar muerto, tío Es que no estoy... Es que el nor... No, no grites No grites Madre mía, tío Qué asco Joder Qué bueno eres, tío Que la secundaria Es que dais asco, tío Vale, quiero sacarme la pipa Pero es normal El va con la mancopeta Buscar y destruir Que si dos o son, tío Qué asco Prefería más el lag, tío Me cago, tío Bueno, pues apuntad a Strudawin, tío A ver lo que hay Es que con la secundaria Con la secundaria Es que el franco en la espalda Espera Es que no voy a... Es que le estoy por mandar por un mensaje El típico mensaje de Don't use sniper, noobie Es que siempre con la puta secundaria De reventados, tío Snipers de mierda Os lo juro, eh Los que jugáis así A tocar la polla Que vais con secundarias Hasta que queda solamente uno Virus a la puta mierda Sois cáncer Que lo sepáis Desde mi punto de vista, eh Los trishooters sois puto cáncer Solo vais a Franco Con el último Ahora, ¿no? El astro es coleguita suyo Es que vaya tela, tío Venga, A-Z Venga Bomba adquirida Encima malo, tío El tiempo se acaba Soy trick shooter, tío Y este, como es un fan muy reprimido Lobos, haces el top Bomba adquirida ¡Urgh! ¡Túrrián, ¡túrrián! ¡Joder! Paciencia bendita, ¿eh? Con esta gente. Gente loca, tío. Haciendo ahí uno el pato Donald. Está todo loco. El tirador abatido. Descanso. Buscar y destruir. Es asqueroso. Es asqueroso. ¡Pero míralo! ¡Qué camper, tío! ¡Por favor! Qué poca vergüenza, tío. Parezco un manco, ¿eh? Las cochas como son. Parezco un manco, chavales. Pero no lo soy, ¿eh? Que conste. No lo soy. Pero es asqueroso. Es que están campeando. Todo el rato no, pero es que ahora están campeando. Es asqueroso. Pero mátalos a todos. ¡Hostia! ¡Colateral ahí! ¡A tope de power! Vamos. Y Astro V2 se dispone, que va directamente a la casa de frente de la bomba de A. Se lo está pensando. Vuelve para el respawn. Se queda mirando la zona. Vigila parte de arriba de Casa Blanca. No cuida rojo en Lungue. Recarga su Sniper. Él se espera a esperar ahí todo lo que queda de tiempo ya. ¿Para qué avanzar? Es divertido jugar así a un juego de matar, ¿eh? Es entretenidísimo, tío. Yo, vamos, me entretenría. Cosa mala, ¿eh? Es chachi, chachi. El divertido lo voy a llamar yo. A esta gente que juega a Black O2 a hacer el mongolón. Esto se le llama romper los juegos, ¿vale? Allí donde se hacen trick shots se rompen los juegos. Porque es que hay gente que hay grupos que tal. Luego, si pillan rápido, empiezan a irse. A emigrar de la partida. Se van, te dejan solos, ¿eh? Son bien movidos. Dan asquito, dan asquito. Tú, ni intentes desactivar la bomba. Tú te atañes. Ahora vamos a poder ganar dos rondas, obviamente, ¿eh? Porque son así de gentiles ellos. Movie spoilers. A tope de power. Buscar y destruir. Defienda del objetivo. Pero sí. Madre mía. Con la tucha, tío. Mira, creo que me da tiempo. Hago esto, chavales. Y busco otra, tío. Porque... Porque si no, tío. Malamente. Me están dando un dolor de cabeza ya. Tanta puta mierda trick shooter. Madre mía, partida perdida, colega. Joder. Hoy es el día de... Hoy es un mal día para grabar online, macho. Madre que me parió. Hemos perdido la ronda, pero esto no ha acabado. ¿Listos? ¿Qué es eso? ¿Más trick shooter? No me lo creo. Eso se refiere a un trick shooter. Secundaria, cheto. Y un sniper que siempre se lleva a la espalda. Hasta que te da el venacio y lo usas. Protesta los objetivos. A la pilla esa con los dientes. Es que me cago en la puta. A la abandona. ¿Habéis visto lo que os he dicho? Son malísimos, tío. ¿Qué? ¿Tú puedes apuntar, pero yo no? Pues tírate la partida. Venga, anda. Tontacos, tío. Que no sabéis ni jugar al COD, tío. Dos años en blanco doy. Aún soy igual de malos, tío. Que he apuntado, sí. Pero él también estaba igual, eh. Qué conste. Uh. ¡Míralo, míralo, 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 míralo. Cataclax. Uno pa' uno. Gánale, gánale. Por Dios. Mátalo, mátalo. Mátalo que quiero otra ronda. Buenísimo. Muy bien. Prepárense para la siguiente ronda. Jota, que es viernes. Hoy ya está todo el cáncer conectado en todos los CODs. Es asqueroso. En el... En el GOSTA amplificar. Aquí trick shooters, tío. Es sidoso. Hoy no juego, tío. Más... Me voy por ahí, tú. Me entreno al gimnasio y luego me voy por ahí. A ver. A ver, aquí me apuesta. Bien. ¡Ay! El rock to clip se queda ahí, tío. Hubo falta una para la triple feed. ¡Ay! Era un clipillo de BID. Bueno, hubiera sido un clipillo de BID decente. Hubiera sido gracioso. Vale, ahí no hay nadie. ¡Ah! ¡Ah! Muy bien. Prepárense para la siguiente ronda. ¿Por qué no salió el tercero, tío? Hubiera sido ahí ya un live con clip y todo. Cago en la leche. ¡Qué mala suerte! Vale, igual. Lo peor es buscar las cosas porque no te salen nunca. Pero, eh, que casi, eh. Estaba ahí. Ha falta que hubiera estado otro por ahí detrás de la pared para hacer el wallbang. Hubiera sido ya la clave, tío. Defienda del objetivo. Sube la adrenalera. ¡Sube la adrenalera! ¡Sube la adrenalera! ¡Sube la adrenalera! ¡Ah! Me la he llevado, me la he llevado. Ahora sí que me la he llevado yo. Ya ves. Pero bien. Te quedan dos ahí a la derecha. Como bien marca tu UAV. ¡Oh, sí! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡No! ¡Se quedó sin booty, tío! ¡Qué puta! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué lástima, tío! Casi, 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 tío. Le ha faltado una rafaguilla. Lo ha dejado ahí blandito, tío. Bueno, ya se ha recuperado, pero lo ha dejado blandito. Eh, ¿lo tendrás por ahí? O el hitmarker ha sido por la... Por el pinchito ese asqueroso. No sé. No me acuerdo si marcaba como hitmarker si rompías un pinchito. Ah, pues sí, sí que lo... Sí, sí. Eh, bungaló. A la derecha, en el bar. Tal vez. ¡Ay, ay! Lo has visto, lo has visto. ¡Buenísima! ¡Se activa, se activa! ¡Que no queda más, no queda más, no queda más! ¡No busques, no busques! ¡Desactiva, desactiva! ¡Desactiva, por favor! ¡Uy, la madre que te parió! Todo tu esquizofrénico tú buscando a más gente, ¿sabes? ¡Está loco! Bien, bien. Nada, supongo que quedaré con un 3-3. Pero bueno, que casi clip, eh, casi clip. En esta última veida ha sido casi clip. No tengo nada, es el tisor. ¡Regarde, fronción, se escucha! Voy a intentar hacer una cosa. Si me sale bien y si no, pues nada. ¡Hitmark! ¿Qué dices? Y hago hitmarker en la... ¡Ya no está ahí! Eres mala gente. ¡Hala! Me pillaron por la espalda nomás, güey. Va, ha estado bien. Ha sido un venazo. He venido aquí frío, ¿sabes? Estoy frísimo. En caliente hubiera quedado bastante mejor. Pero nada. Por lo menos me he entretenido. ¡Uy! ¡Qué buena y encima ganada! ¡Qué grande, qué grande! ¡Sí señor! ¡Hala! ¡Un Willy G! ¡En toda la regla! ¡M-Bot! ¡M-Bot! ¡Tiririp, tiririp, tiririp! ¡Oh, no, vas-y! ¡No, no, no, no! ¡T'es morto, M-Bot, la diante! ¡Si ya un Wallach M-Bot, la c'est bon God-Mod y todo! Están flipando ahí la remontada que han hecho estos. Se la han currado, se la han currado. Bueno, chavales, pues nada. Espero que os haya gustado el live. Estará subido... Bueno, lo he grabado viernes. Puede que esté subido mañana sábado. Y nada. Like. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Venga! ¡Chaito!